Hola a todos, bienvenidos. Feliz Navidad. Del 27 de diciembre del 2021 al 9 de enero de 2022, 28 entidades del país estarán en semáforo de riesgo color verde, 4 en amarillo y ninguna en color naranja o rojo. De acuerdo con el último semáforo de riesgo COVID-19 de este año emitido por la Secretaría de Salud. Comenzamos. Durango fue el único estado que escaló de semáforo amarillo a verde. Ahora, estados en amarillo, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Sonora. En semáforo verde se encuentran Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La Secretaría de Salud Federal actualizó el reporte técnico diario sobre coronavirus COVID-19 en México para este viernes 24 de diciembre de 2021. Casos activos actuales 20.989. Casos confirmados acumulados 3.947.284. Muertes totales desde el inicio de la pandemia 298.670. Últimas 24 horas 3.520 contagios y 162 muertes. De acuerdo con el informe técnico diario COVID-19 de este 24 de diciembre en México, existen 19.628 casos activos, los cuales se concentran en los estados de Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Aguascalientes. Las personas que padecen diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer resguardo familiar en casa. Conservar una sana distancia cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro. Protección y cuidado de las personas adultas mayores. La medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores, como son uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos, ventilación en lugares ahorrados, saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo. Ok. Y bien queridos amigos, aquí les dejo la información de cómo terminará el año en México. Cuídense mucho por favor, evitemos que llegue la cuarta ola. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.